¿Qué tal si estáis en la pantalla? Aquí Tecamecameca Jugando a Uncharted El tesoro de Drake y estamos en el nuevo capítulo 12 de esta gran serie Río arriba Espero que no tengamos que subir el río Con la lancha esta Con la... quien dice lancha dice Mota acuática, pero bueno Me cago en todo Vamos a ver, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En Siria En fin Un chiste del día Vamos a comenar Comenar, ¿eh? Atención No caminar, sino comenar ¿Qué cojones? Vamos a comenar, como dije antes Por aquí Joder Río arriba Con la lancha Es decir, con la mota acuática Vamos a ver, si he dicho lancha ¿En serio? ¿Qué me pasa hoy? Madre mía Me cago en Dios Vamos a ver Vale, por aquí Seguramente haya algo Vamos, por cojones A ver, pues parece que no Bueno, seguramente sí, ¿eh? Vale, no, no hay nada La vejita Vamos por aquí Buah, chaval Mira cómo se mueve Espero que os esté gustando La serie A los que la estáis viendo Y si la veis por primera vez Os invito a que la veáis Más detenidamente Desde el principio Porque no puedo pasar por aquí Porque La verdad es que es una Gran serie Un gran juego Un gran título Y molaría que lo disfrutaras Conmigo Y por eso te invito también A que te calientes Una Un colacao Un colacao Y vean la serie Conmigo Está bastante Bastante Guay A tomar tu culo Creo que ahí hay más Madre mía Esto es más complicado Que Pero anterior ¿Sabes? Como ya me empiecen a disparar Me cagaré En todo ¿Sabes? Seguro que me van a disparar Te lo juro Que lo veo Míralo Míralo Hijo de puta No, cuidado Cuidado Vale Vamos por donde Mierda Buah, chaval Tengo que subir Eso Y vienen las datas Estas de mierda Cuidado Gracias Ala, ¿en serio? Vaya cascada Vale, no puedo subir por aquí ¿Qué me estás contando? Acuérdate Que tenía que pasar el barrilito El señorito de este barril Vale, sí que se puede subir por aquí Pero con Con ¿Cómo se dice? No sé, la verdad No sé cómo se dice Con Ah, no me sale la palabra Da igual Con dificultades Hostia, ¿en serio? No me salía esa palabra Tan sencilla Yo es que flipo hoy Cuidado Vale Tranquilos todos Tranquilos todos Que vengo yo Y reviento todos los barriles Bueno, viene Elena Madre mía ¿En serio? Madre mía, chaval Puto río arriba Puto río arriba Te lo juro Ah, a tomar por culo Hostia Vamos por aquí Que es el camino más fácil Se supone Y ahora por aquí Ay, cuidado El barril Cuidado Cuidado Vale No, 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 no No En fin Vamos por aquí, tío Vamos Por favor Por favor ¿En serio? ¿En serio esto es tan difícil, tío? Me lo estás contando ¿En serio? Diciendo, ¿sabes? Es decir, contando, ¿sabes? No le he dado Me cago en todo Por aquí Joder puta Vale, vamos a recuperarnos Se pone todo un blanco y negro Mira Mátalo, campeón ¿Dónde estás? Que habían cuatro, ¿sabes? Vale Suerte Ala El cuerpo, ¿sabes? Suerte que son infinitas Las balas Porque si no Estaría más jodido Que jodido, ¿sabes? Rompe 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 Vale, gracias Vale, no he roto ¿En serio? Madre mía Vale Vale Vamos por aquí Cuidado Ah, no Me culo Joder puta Ese es el que ponía Todos los barriles ¿En serio? Dale al barril, Elena Dale al barril ¿Qué barril? Pero si ya le he dado Campeón Eso debería haber dado Dicho Elena, ¿sabes? Vale Aquí puedo subir Vale, no puedo subir Pero parece que sí Vale Y supongo Deduzco que no habrá más barriles Porque si ya Me lo he cargado entero Bueno, a lo mejor No Seguramente haya Porque a lo mejor Hay gente también Poniendo más barriles Me voy a cagar en todo Por aquí no puedo subir Confirmamos Confirmamos Me parece un camino Más rápido Así que vamos a subir Por aquí Con dificultades Como dije antes Quiero ir por aquí Vamos a ver Sube Ole Sigue Me cago en todo Me cago en todo, tío Esto es más difícil Que En fin ¿Qué cojones? No te caigas Sube, sube Sube Vale, bien Cuidado El barril La barricada El barricado Vale, perfecto Y ahora vamos por aquí Joder, chaval Te lo juro Rompe Vale, gracias Cuidado Cuidado Este señor me va a matar Es que lo veo Es que lo veo, chaval Este señor me va a matar Es que lo veo de una manera Mira, mira Me va a disparar Y me va a matar Ya lo veo Es que ya lo veo, tío Ya lo veo Cuidado, cuidado Con Dios Con que dejo cuidado No me va a dar igual Vamos Vamos por el otro lado Que resulta más sencillo Digo yo Madre mía Vaya lexico Me va a matar Me va a matar Cabrón de mierda Muérete Muérete de una puta vez Cabrón Rompe Me lo he jugado Me lo he jugado Y he salido ganando Claro que sí Sube Joder, es difícil, eh No es fácil No es fácil Cuidado, cuidado, cuidado Vale Hombre, si no es Si es difícil No es fácil, ¿sabes? Vale, cuidado Que hay gente ahí Madre mía En serio Vamos a matar primero a este Que me resulta más difícil de matar Vale, perfecto Y vamos por aquí Menuda Que me acabo de dar Cabrón de mierda Vale Pues eso no me han matado Cosa extraña Porque la verdad es que son difíciles de matar Pero bueno Y fácil es que te mates ¿Sabes? Bueno, parece que no hay más barriles Perfecto Vale, esto es camino de relax Para otra barbaridad ¿What? De agua más espumosa Hay rocas Vale Que me lleve la marea Un poquito Me parece que está el agua en calma ¿Sabes? Pero me estoy moviendo La velocidad es extremada Vale, sube Anda Que azul el agua Vale Parece ser que ya ha acabado Ha acabado Vale Aterrizamos Atracamos el puerto Y veamos lo que se cuesta Y vamos a terminar el episodio por aquí Gracias por ver el video Comentarios, comentarios Suscribaos a mi canal Si no lo estáis Dale like si te ha gustado Lo agradecería bastante Puedes seguirme en Twitter Y en Facebook Y bueno, nada más En el siguiente capítulo Vamos a ir al santuario Capítulo difícil Corto, pero intenso Como dije hace dos capítulos Y bueno Vamos a ver que nos depara El decimotercer capítulo Que ya llevamos bastantes Capítulos de la serie Sin darme cuenta En fin Pues nada más que decir chicos Hasta el siguiente video Adiós